Un trece de mayo, un trece de mayo, cuando el caso sucedió. Salió el Cabo Fierro para la ribera, por cierto, ¿dónde quedó? Pasó por la hacienda, la hacienda de Oveca, llevando todo por lista. Allí hubo ratos, que allá en la ribera se hallaban los orteguistas. Inmediatamente emprendió su marcha, con ánimo y mucho lujo. Llevando cartuchos, armamento va usted, creyendo tener el triunfo. Allá estaba Hilario, allá estaba Hilario, con sus fuerzas de avanzada. Enfrentenle muchachos, hagan resistencia, que allá viene la tierra. Dentro de una escuela, tenían los portines, para poderles pelear. Los puros sombreros de los federales, al aire se vean volar. Hilario le grita, aumentado fierro, aquí no se come tierno. Hilario le grita, aumentado fierro, aquí no se come tierno. ¿Por qué no te luces, gritando sereno, viva el supremo gobierno? Hilario le grita, aumentado fierro. Al pie de la cuesta, mandaron tocado, avance y fuego cerrado. Habiendo tres bajas, de los federales, y el cabo fierro tirado. Tierra despreció, tierra despreció, el valor californiano. Perdiendo la vida, perdiendo la vida, a manos de martineanos. Martíniano Núñez, Martíniano Núñez, Hilario, Pérez y Ortega Subcalifornianos, subcalifornianos, dieron valor a esta tierra Yo ya me despido, yo ya me despido, ya me voy pa' mi santuario Aquí se acabaron las conradidades del cabo, hierro y de Hilario Lotábio Que fue la de Hilario No, yo ya me despido, yarossad Nada, nada Echo Tanami Cierra acá